Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Y de todos los tiempos Hoy vamos a finalizar lo que ha sido la trilogía con los Ataques 77 Y además es el tercer disco de su primera época Cuando trabajaron con una disquera independiente Y que contaron con una formación que dio los inicios de esta agrupación Es decir, estamos hablando de una banda que como les relaté En las ediciones anteriores comenzó en 1986 Muy influenciados por el sonido ramonero En el año 88 editan Dulce Navidad que vende 3.000 copias En el año 90 siguen con El Cielo Puede esperar que distribuye la cantidad fabulosa de 60.000 reproducciones De 60.000 discos Y que hace que esta banda se presente en el Estadio de Obras Sanitarias En Argentina Y allí graben también un disco en vivo Una banda que apenas comenzaba su andadura Tenía dos discos grabados Y ya registraba una producción en vivo Que además vendió también la cantidad De más de 20.000 copias de este disco en vivo Que se llamó Rabioso La Pesadilla recién comienza Y hoy lo que vamos a disfrutar es De su tercera producción Que se llamó Ángeles Caídos Y que comenzó a grabarse En el año de 1992 Ángeles Caídos es el último con Radio Trípoli Su disquera independiente para Luego a partir de allí trabajar con la multinacional BMG Y además fue el último con Adrián Chinovera Que en medio de la gira nacional por Argentina Presentando esta producción Fue sustituido por Luciano Escaglion Adrián Chinovera posteriormente Realizó otras bandas Como de Romanticistas Chaolín Que como nota curiosa Uno de sus discos se llamó Efecto Namore Y recordar que ese era el nombre De la agrupación Namore Que tenían los Ataques 77 Como este tributo A la banda que los influenciaba Que eran Los Ramones Así que junto a Federico Pertuzzi Hermano de Ciro El vocalista de los Ataques 77 Hizo este proyecto de Romanticistas Chaolín Y actualmente está en una banda Llamada Más Calaveras Pero estamos hablando de Ataques 77 Y en 1992 editaron este tercer disco Que tenía muchísimas expectativas Dado el éxito que habían tenido su placa anterior No tuvo los temas éxitos como Hacerlo por mí O Donde las águilas se atreven Que fueron los temas que sonaron muchísimo En las radios, en la televisión en ese momento Pero también tenía muy buenas canciones Esta tercera producción Que sigue con su sonido Influenciado de las bandas De finales de los 70 y comienzos de los 80 Del punk rock inglés y norteamericanos Y además con unas letras bien callejeras Y fíjense que el primer tema Que vamos a pinchar hoy en Imperdibles Se llama Lo que quieras Y finalmente lo que vamos a disfrutar A continuación es Cuánta cerveza de los Ataques 77 Y su tercera producción Ángeles Caídos Ustedes y yo nos escuchamos La semana que viene Y disfruten a los Ataques 77 En voz de Ciro Pertuzzi Que hoy la banda continúa tocando Pero ha sido sustituido por otro vocalista Así que los Ataques 77 originales Y dos temazos Lo que quieras Y cuanta cerveza Chao Imperdibles Los clásicos del punk latinoamericano Pornosfm.com No quiero vivir en tus sueños Quizás quiero entregar No me tengo a ningún lado Alguna vez me entregar No digo solo por la escase Pero ya que me siento mucho mejor Ser la flor Lo que quieras Ser mi corazón Lo que quieras Ser mi corazón Ser la flor Lo que quieras Ser mi corazón Ser la flor Lo que quieras Siempre lo puedes lograr No quiero que confundan todos Cuando has mirado vosotros atrás Me he de estar lanzando mi vida Cuando me hagas el mar Eres tan dulce Dulce como lágrimas del cielo Pero de la luna No existe en azul Pero de la luna No quiero que confundan los Sylvan Pero de la luna Pero de la luna No quiero que confundan pues Pero de la luna Pero de la luna Yo quiero que confundan todos Y estoy dando cuidado Acelerando el camino Todos los manos sigo atrás Y acelerarán a mi recuerdo Sabo y no necesitas Tengo una ciencias contra el hielo Y en ese reo que me da todo sucio, ya no Acelerando todo lo que necesitas 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 El amor, todo lo que quieras El amor, todo lo que quieras Te lo puedes lograr Te lo puedes lograr Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano El amor, todo lo que quieras Mira cuántas veces hay que decir Chicos parecidas Que no nacimos para estudiar Siempre trabajar Tanto tiempo para liberar La pata fina claramente Ese ríos que no está conmigo Sé que la podemos encontrar En algún lugar de la ciudad Ya le perdonco Vamos, vamos Mira cuántas veces hay que decir Vamos, vamos Mira cuántas veces hay que decir Vamos No hay un mundo feliz Tan igual que le vamos a buscar Mi copa ya está vacía Alguien la va a llenar Y en esa arena Cómo provocar sus caderas Si no llego de paz a tu lado Y de espera Y no se queja Mira no se muere más De desnudar Y de desnudar Y de desnudar Y de desnudar Si no se quede Cuatro de la noche Con la iguala Lo que tú soigas Yo alejato y vamos Vamos Mira cuántas veces hay que decir 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 Vamos ¡Gracias!